todas y a todas a todos y a todas perdón a ganar dinero a través de internet la mayor página para poder conseguir referido y ganar dinero a través de internet es derrotar a crisis sin duda un poquito más para antes voy a aplicar el peor que pero de todas formas en mi canal de youtube en vídeos principales tengo un vídeo subido de qué es y cómo funciona derrotar a crisis filial y porque es la mejor web para conseguir referido son importantes entonces en el vídeo de hoy vamos a hablar acerca de futuro de tarques una página de encuestas válida para todo el mundo en la que lo único que tenemos que hacer es registrarnos rellenar nuestro perfil nos llegan encuestas al email y lo rellenamos y a ganar dinero por cada persona que invitemos que esto es muy importante y rellenen su primera encuesta nos van a dar entre 1 y 1 con 25 euros que no está nada mal aquí está un poquito la explicación de futuro tarques esta página para pagar a través de pipa es una web que lleva mucho tiempo pagando y nunca hemos tenido ningún problema los pagos son instantáneos o sea que nos pagan si nosotros pedimos el pago nos van a llegar en un momento de nuestro puente de paypal y como he dicho está un poquito la explicación aquí están las condiciones la valoración le hemos dado cinco estrellas el idioma el español inglés portugués francés alemán y mucho más el país para todo el mundo como he comentado antes la duración de la encuesta unos 20 minutos pagos por encuesta los pagos depende de la duración de la encuesta pago por referido cuando llegue la encuesta os va a poner la encuesta y cuánto cuánto dura la encuesta y cuánto nos van a pagar por cada encuesta pago por referido como he dicho uno entre uno y uno con 25 euros por cada referido que invites esto es muy importante que invite y que hagan su primera encuesta si usted invita y por mucho que invita y no haga su primera encuesta bien nos van a dar nada eso que os quede muy claro el modo de pago paypal como he comentado antes la solicitud solicitar el pago depende de cada país entre 9 y 75 euros aquí en españa son 75 si no me equivoco yo el comprobante pago aquí están todos los comprobantes pago que tenemos en la web aquí otros otras cosas esto es muy importante podemos tener todas las cuentas que queramos la misma ip la única condición es que cada cuenta tenga un correo diferente es muy importante por ejemplo ustedes puede tener hermano madre padre etcétera etcétera en la misma casa pero que tengan diferentes cuentas esto es muy importante esto más afectado vamos a proponerlo también como es comentante nos llegan avisos a la encuesta disponible al correo después aquí está un vídeo explicativo y aquí esto otras cosas explicando la página le podéis echar un vistazo entonces para registrar en la web aquí en derrotada crisis te dejamos los banners o unos botones mira aquí están los banners el banner y el botón y abajo hay otro banners y otro botón te recomiendo que siempre te registres en las páginas a través de derrotada crisis para registrarte a través de las personas que te trajo a derrotada crisis esto es muy importante porque digo es que esto porque no está bien que otra persona explica este vídeo y se registre a través mía lo más justo que se registre a través de esa persona son muy importantes donde pincháis aquí o pincháis aquí y os llevará a la página que tengo yo aquí abierta para no perder un poquito de tiempo no se alarguen mucho el vídeo simplemente le damos registre c vamos a dejar que cargue un poco la página es el primero que tenéis que hacer y después poner aquí un nombre unos apellidos un correo electrónico que siempre digo que sea gmail una contraseña o el confirmado la contraseña que nos pondrá la seguridad que tiene la contraseña que nosotros hemos puesto la contraseña te recomiendo debe tener 12 caracteres de longitud y debe contener dos caracteres no alfamor numéricos o sea es arroba un interno etcétera etcétera es muy importante sexo si hombre o mujer fecha de nacimiento el país el código postal la cacha pone el numerito que aparece aquí pinchamos acepto las condiciones general y política de privacidad si queremos leerla le podemos pinchar aquí leerla y le damos registro una vez que le demos registro nos llegará un link de confirmación al correo en tema del correo pinchamos el link y ya nos va a confirmar la cuenta simplemente nos llevará a la pantalla principal a donde estábamos antes nos llevará y simplemente vamos a dejar que cargue un poco la página simplemente aquí metemos nuestro correo electrónico que hayamos puesto está aquí nuestro correo electrónico y aquí la contraseña aquí le podemos dar para que nos recuerde de aquí inicia sesión le damos para que entre dentro la página todo lo primero que tenemos que hacer lo segundo que es lo que tenemos que hacer rellenar nuestro perfil 100% para que nos llegue la mayor número de cuentas posible segundito es que puesto el correo mal segundito qué que lo propongo el mito bien me faltan dos letras y aquí está y ahora si le damos a inicio iniciar sección y ahora me deberían dejar entrar ahora si me deja entrar como decía la segunda cosa que tenemos que hacer rellenar nuestra nuestro perfil al cien por cien para que te lleguen más encuestas entonces simplemente le damos aquí a editar perfil esta página es muy fácil y se gana bastante dinero entonces vamos a darle solamente para invitar a gente fiarse todo lo que estamos ganando por invitar a gente y hagan su primera encuesta entonces vamos a completar el perfil aquí nos pondrán varias cositas hogar banca con ocupación coche comida etcétera etcétera y aquí simplemente pinchamos todos cada uno o pinchar por ejemplo hogar o pinchar cada una de ellas y vamos a rellenar en nuestro perfil 100% vamos a pinchar poder que cargue un poco la página y aquí simplemente cuántas personas viven en su hogar con un doctor el 4 le damos siguiente o las personas que vivieron con ustedes cuál es su estado civil casado daba siguiente y así con todas las preguntas cuando la rellenemos pasamos al siguiente cuando la rellenemos pasamos al siguiente y así con todo y rellena el perfil al cien por cien una vez que hagamos eso solamente tenemos que esperar que nos lleguen encuestas a nuestro bien cuando llega encuesta para hacemos la encuesta si la rellenamos correctamente hay veces que nos dejaba terminar y hay veces que no nos dejarán terminarla pues ganaremos el dinero que nos haya puesto en la encuesta cuando todos hayamos ganado y así con todas las que tengamos entonces ahora vamos a hacer para invitar a la gente para invitar a la gente simplemente a vuestra por ejemplo amigos para poner el link en derrota crisis filiado para poner el link en facebook en twitter en google más hacer un vídeo como me estoy haciendo en un foro etcétera etc millones de cosas para proporcionar la web no es simplemente le damos aquí ya que nos van a dar entre 1 y 1 con 25 euros una vez que le demos aquí le damos a invitar amigos y una vez que pinche más amigos vamos a pinchar por ejemplo para saber para saber nuestro link en twitter aquí podemos invitar amigos por el correo electrónico también vamos a pinchar vamos a dejar que cargue la página entera pues si quiere cargue vamos a darle aquí a twist vamos a darle modales ahora a tweet para que no para que se nos abra se nos abrirá esto otra pantallita aquí chica y aquí está nuestro link de para promocionar simplemente cogemos cogemos esto desde aquí hasta delante de ésta hasta la última letra aquí está este simbolito raro y está la por delante el simbolito raro copiamos y para promocionar en derrota crisis filiado simplemente nos vamos aquí a derrota a crecer filiado modal de para arriba vamos a darle ese link lo mejor que podemos hacer es registrar en derrota de la crece filiado para conseguir referidos de todas las páginas y de futuro tal que también entonces es muy importante que nos registremos ya os he dicho al principio del vídeo que en youtube en mi vídeo principal tengo un vídeo explicándolo se pueden meter y mirarlo y aprende y vamos a ver y sabréis cómo registraros y cómo funciona la página de esta forma aquí en vídeos de ayuda también hay muchísimos vídeos que nos han dejado por la web que hay en la web entonces simplemente vamos a darle vamos a darle aquí a área de membro una vez que le demos área de miembro se nos abrirá nuestra los apartados para meter él y aquí en milis personales aparecerán todas las páginas que estamos trabajando a ver si me deja vamos a reiniciar a ver si ahora me deja porque esto ya me pone bastante nervioso que lo dado no me responda no sé por qué ahora cuando termine el vídeo tendré que hacerle una limpieza o algo porque algo le pasa ahora entonces simplemente vamos a dejar que cargue vamos a darle a milis personales milis personales vais a ver que están todas las páginas agrupadas por carpetas va de verlo antes estaban todas sueltas y era muy complicado encontrar la que estamos trabajando entonces ahora es muy importante que tanto a juntas todas las páginas aquí simplemente nos vamos a encuestas y aquí en encuestas aparecerá futuro retarque hay también algunas páginas que también están y aquí pegamos el código que hemos cogido lo pegamos siempre fijarse que aparezca igual o parecido al que está aquí arriba y le damos a actualizar para que se quede el link ya actualizado aquí y simplemente con eso y una vez que hagamos eso podemos ir a herramienta de promoción coger el link de derrotar crisis filiado una vez que ya estemos registrados y todo y hayamos puesto nuestro link muy importante que promocionemos derrotar crisis una vez que pongamos todos los links de todas las páginas que trabajamos porque digo eso porque si invitáis a alguien y hay alguien que se registra alguna de las páginas y no habéis ya y no habéis puesto vuestro link no se podrá hacer el referido de ustedes y será referido del que os metió ustedes entonces habéis hecho el trabajo y digamos tontamente por decirlo así entonces es muy importante que pongamos todos los links siempre en la de las páginas entonces esto lo copiamos y lo ponemos en google más en facebook twitter hace un vídeo como yo estoy haciendo foros a millones de cosas y este es por si queremos promocionar futuro tarque lo cogemos lo copiamos nos vamos al post de futuro tarque por ejemplo ya que estamos promocionando futuro tarque nos vamos a encuestas todo el mundo y a futuro tarque y una vez que nos vayamos a ir os voy a enseñar cómo puedo promocionar este post para que la persona que entre y que a registrarse sea referido también vuestro es lo más importante promocionar derrotada crisis es que si una persona se registraron derrotada derrotada crisis afiliados y esa persona quiere registrarse en una de las páginas sería referido de todas las páginas que se registren de ustedes entonces es muy importante promocionar un link sea referido de todas las páginas eso es lo más importante no tenemos que promocionar página por página no se digo que es muy importante que hagamos eso entonces simplemente poder arte que cargue si quiere cargar está hoy graciosillos dado aquí en encuestas como es no quiere cargar pero bueno ustedes se metieron en algún post detrás de lo último copiáis pegáis ahora quiere ahora está cargando todo el mundo y aquí en futuro tarque le damos y ahora ahora y aquí atrás por ejemplo pegamos lo que os acabo de decir y esto lo copiamos y lo pegamos en lo que os he dicho antes en google más facebook twitter hace un vídeo como lo estoy haciendo poniéndolo en foro millones de cosas para que lo promocionéis eso es muy importante y lo último que me queda ya por decirlo es como cobrar en un futuro tarque simplemente para cobrar nos vamos aquí arriba nos vamos y aquí recompensas a ver a ver a ver si quiere dejarme y aquí nos tendría que aparecer canjear pero como no tengo el dinero mínimo pues no nos aparece historial entonces necesita siete con cincuenta euros como mínimo para canjear yo tengo tres euros me faltaría cuatro con cincuenta como estoy viendo aquí para poder pedir el prestado el dinero y que me llegue a mi paypal cuando llegue aquí a canjear nos pondrá para que pongamos la dirección de correo electrónico para que sepan que soy una persona real ya vamos a ver todo le damos a enviar para que nos mande el de eso el correo que pusisteis en al principio al principio tiene que ser el mismo que que tenéis en paypal para que podáis cobrar si es distinto el correo que tenéis al correo de paypal mandar aquí en contacto mandar a soporte un correo diciéndole de que el correo es tal y el correo de paypal es otro y que queréis cobrar por ese correo para que ellos mismos os lo proporcione y podéis cobrar por paypal aquí está las preguntas frecuentes aquí quiénes somos cómo funciona etcétera yo he dado un repaso por toda la página creo que ha quedado bien claro lo siento por la lentitud que tiene os dado ahora lo solucionaré y espero que os haya gustado este vídeo como digo en todos mis vídeos si no estoy suscrito a mi canal se puede suscribir para saber cuando hacemos los vídeos y le puedes hacer el dedito que está para arriba no os cuesta nada y me hacéis un favor un montón de grandes bueno eso es todo espero que os haya gustado y nos vemos en un próximo vídeo venga adiós